Muy bien para la colonia allá, Carlos Manta, ¿cómo le va? Estamos entrando por primera vez al vestuario previo al debut y siempre hemos visto de las mejoras de plaza, pero esta vez dieron el sorpaso y tienen unos vestuarios de una vela. Dijeron que los muchachos merecen lo mejor y hicieron un vestuario de primer nivel, ¿no? Acá tienen toda la comodidad, la televisión, la cafetera, la heladera, minerales, la utilería a manos. Bueno, pasamos. Está la pertenencia, estamos en plena práctica de día jueves, pero la idea es mostrar cómo quedan los vestuarios que son cada uno identificado con el número que juegan en la cancha. Tenemos también... Ahí está todo, los jugadores que van, para estar fuertes. También duchas nuevas a pleno, jacuzzi para los jugadores para la parte del frío. Así que, cada día crece más y también el vestuario visitante que después lo iremos viendo. ¿Se ha ampliado cuántos metros cuadrados, Carlos? Lo que hoy es la sala mixta que le ponemos, que es donde era el vestuario. Acá está la utilería. Utilería con un lugar propio, todas las pelotas, la indumentaria, todo limpio, con un gran laburo de los equipieres. Así que, después les voy a mostrar la ampliación de lo que quedó del vestuario visitante. No, no era esto nada más. Sí. Hoy es la sala de... Ellos pueden estar trabajando, en caso de ahora, de... de la cena. El vino acá con la bicicleta. Mira, los partidos de fútbol. Tienen café, tienen microdota, tienen agua mineral. Plaza sigue creciendo, Carlos. Y la idea, ¿no? Representar a todo el departamento, venía. Como se pensaron a acompañar, y apoyar, esa idea.